Sí, obviamente tenemos esa ilusión y esas ganas de poder aquí en casa hacernos fuertes. Creo que la falta del hincha en la cancha para nosotros es vital. En el partido anterior creo que nos animaron mucho, tuvimos ese apoyo incondicional del hincha y uno como jugador eso lo motiva más y el hincha te lo transmite también. Así que ahorita va a ser una linda oportunidad de nuevo aquí de locales y sé que ganando vamos a colocarnos en una mejor posición. Obviamente me siento bastante bien, contento de poder tener la posibilidad de jugar, de tener la confianza de mis compañeros y del cuerpo técnico de estar dentro de los 11. Sé que me falta bastante porque puedo dar más, puedo tener la posibilidad de ayudar más ofensivamente a mi equipo. Así me siento y sé que durante van pasando los partidos me siento con mucha más confianza en mi juego y me lleno más de esa misma confianza que me dan mis compañeros. Así que espero poder tener la posibilidad de sumar mi granito de arena. Igual mi juego siempre trato de equilibrarlo pero sé que el propio Omar tiene la mentalidad para lo que quiere Juan Guillermo es poder brindarle también esa posibilidad de atacar. Así que donde he estado he tenido la posibilidad de tirar buenos centros, de llegar siempre a oportunidades de gol. Así que eso lo tengo que hacer aquí en Colo-Colo. Sé que confía plenamente el cuerpo técnico en mí y sabe lo que puedo dar. Así que por eso también es mi autocrítica y sé que puedo dar mucho más para Colo-Colo. Sí, he tenido la posibilidad en varios equipos de jugar de carrilero y mis características obviamente también son bastante ofensivas. Así que como te digo es la autocrítica que tengo de mi parte para poder aportarle a Colo-Colo. Yo creo que las expulsiones han sido obviamente muy mal para el equipo porque son jugadores que son vitales para el funcionamiento. Así que en los partidos que han pasado siempre hemos tenido esa mala fortuna de tener un compañero menos dentro del terreno de juego. Así que nos ha costado un poco pero creo que tampoco es como una... ¿Cómo te puedo decir? Algo que nosotros no podamos revertir. El partido anterior viste que en una jugada fortuita fue la expulsión de Rafa pero creo que nosotros intentamos siempre atacar y eso es lo que es Colo-Colo y así tiene que ser. Lo importante es que lleguen los resultados de a tres puntos que es lo que necesitamos. Es cuestión de equilibrar todo el equipo. Eso es lo que está haciendo el propio Omar durante la semana. Nosotros lo importante es que tenemos la idea de juego, tenemos la idea de lo que quiere el propio Omar y lo estamos demostrando dentro del terreno de juego. Por ahí son situaciones las que nos han marcado el camino pero creo que mañana va a ser una linda oportunidad. Sé que aquí en nuestro campo tenemos que ganar. Así que creo que sumando de a tres en esta fecha vamos a tener una linda oportunidad de estar adelante.